Punto clave 4. Las lecciones del Kintsukuroi para recomponer la vida. Llegados a este punto y tras haber establecido la relación inherente de la vida con la adversidad, cabe preguntarse, ¿cómo me recupero tras haber pasado por un momento difícil? Para sanar y reparar el daño, contamos con el arte del Kintsukuroi, la filosofía japonesa que nos enseña a reconstruir con valentía y belleza. El Kintsukuroi se basa en una práctica en la que se arreglan adornos de cerámica rotos con una mezcla de resina y polvo de oro o plata, de manera que las partes donde las cicatrices de las fracturas se hacen notar adquieran una apariencia preciosa. Un claro ejemplo de que no hay que ocultar las heridas, sino más bien trabajar en sanarlas y que dejen una hermosa cicatriz con la que puedas contar una historia inspiradora de superación personal. Encuentra belleza y fuerza en tus cicatrices. Son el símbolo de tu capacidad para superar adversidades y reconstruirte. Cuando tocamos fondo, nuestra vida puede parecer un jarrón destrozado, pero debemos asumir la responsabilidad de recoger los fragmentos dispersos y reorganizarlos. Este proceso es esencial para recuperar la confianza en nosotros mismos y en nuestras facultades. La vida no se recompondrá por sí sola, requiere acción. No esperemos a tocar fondo para cambiar. Muchos de los logros más significativos en la historia han sido alcanzados por personas que se encontraron en las profundidades de la desesperación. Pero no es necesario llegar al límite antes de encontrar la energía para transformarnos. Las señales para hacerlo a menudo ya están presentes en tu rutina diaria y es crucial escucharlas. Convierte el dolor en arte. Construye una nueva interpretación positiva de tu historia y nunca te avergüences de las marcas y cicatrices. No eres prisionero de tu destino, ni de tus errores, ni de tus desgracias. Eres el artífice de tu vida, el actor principal. Tomás Navarro